Vamos a hacerlo de una manera bien consciente Que podamos conectar la conciencia con el corazón y con los labios Y decirle al Espíritu Santo que ven, que venga, que venga a nuestra vida Que venga a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra comunidad de fe Que venga a nuestro lecho de enfermo, que venga a nuestra celda de prisión Que venga a nuestro lugar de trabajo, que venga a esta habitación de esta clínica Que venga a este lugar de cuidados intensivos Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Creador Ven Espíritu Señor y Dador de Vida El amante, el amado, el amor Y el amante es el Padre El amado es el Hijo, Jesús El Dios hecho carne Y el amor es el Espíritu Santo Y esa es nuestra experiencia de Dios Experiencia trinitaria Dios Padre y Madre Padre y Madre Es Papá con corazón de mamá Y yo te invito en esta noche a que tengas una experiencia muy fuerte De Dios como Papá Tal vez Tu experiencia natural de Papá No haya sido la mejor Tal vez no lo conociste Tal vez se marchó muy pronto Del lado de tu madre Del lado tuyo Tal vez estuvo ahí E hizo mucho daño Generó muchas heridas en ti Tal vez te maltrató Tal vez abusó de ti Tal vez fue irresponsable Tal vez fue un alcohólico Un drogadicto En fin Puede ser Que tu experiencia Con respecto a tu Padre Tu experiencia No haya sido la mejor Y claro que allí hay unas heridas Que solo el mismo Padre Dios Si tu quieres Sabrá sanar en esta noche Porque el es el amor infinito Porque el es el amante El amante El que nos ama Y sabemos que solo el amor Puede sanar Las heridas de desamor Y solo la paternidad De Dios Puede sanar Las heridas causadas Por esa Paternidad biológica Por esa paternidad natural Entonces lo primero Que vamos a hacer En esta noche Es invitar al Padre Dios Para que sanen nosotros Todas las heridas Causadas Por ese Papá biológico Que sane Toda la ausencia Todo el abandono Toda la soledad Producida En tu alma Por ese Papá biológico Que sane Todo ese maltrato Todos esos gritos Toda esa violencia Todo ese abuso Producido Por ese Papá biológico O por esa Mamá biológica Porque nos quedamos En esta noche Con el Dios de la vida Que es Padre y Madre Y le decimos a Él Que estamos listos Para recibirlo Como verdadero Padre En nuestra vida Para que Él tome Ese lugar Que siempre le ha correspondido De auténtico Y verdadero Padre De auténtica Y verdadera Madre El Señor Dios De Israel El Dios El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios Del pueblo De Israel El Dios De nuestro Señor Jesucristo A quien Él llamó Abba Comienza A sanar Todas las heridas Que hay en tu alma Comienza A sanar tu alma De todas esas heridas Producidas Por ese Papá O esa Mamá biológica Dejemos que lo haga Creo que lo necesitamos Todos Esa sanación Que produce Reconciliación Esa sanación Que produce Perdón Esa sanación Que produce Paz Que sea El Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo Los profetas Le llamaban Yahvé Jesús Le llamaba Abba Padre Que sea Él Sanando Y sanando Tu alma De todas Esas heridas Producidas Por el desamor De tu figura Paterna Para que Para que tú Si eres un hombre Creyente Puedas llegar A portarte Como un verdadero Padre Para que tú Si eres una mujer Creyente Puedas construir Relaciones Satisfactorias Con los hombres Que lleguen A tu vida Para que Tu figura Materna Este llena De vigor De fuerza De bendición Y de unción Espiritual Deja que el Señor Sane Sane Tu alma Llene Tus vacíos Te libere De esos malos Recuerdos Limpie Todas las manchas Producidas Por tu figura Paterna Por tu figura Materna Y sea Y sea el Señor Tomando el lugar Que le corresponde En tu corazón Como padre Y madre Deja que lo haga Nunca más Vas a volver A hablar De estas cosas Nunca más Vas a usar La excusa De que tu padre Te maltrató Y por eso Eres como eres Porque en esta noche Vísperas De la trinidad Estás Invitando Al padre Para que Sane Tu alma De todas Las heridas Para que Limpie Tu alma De todas Las manchas Para que Libere Tu alma De todas Las cadenas Para que Restaure Tu alma De todas Las imperfecciones De tu figura Paterna Biológica Ahora Reconoces A Dios Como tu verdadero Papá Reconócelo En esta noche Como tu verdadero Papá Y reconociéndolo Como verdadero Papá Le puedes decir Como le decía Jesús Abba El balbuceo De los niños Abba Abba Que significa Abba Papito Abba Papá Papá En tu momento De oración Que es este Reconoces A Dios Como tu verdadero Padre En él Encuentras Tu identidad Porque te creó A su imagen Y semejanza Y puesto que te creó A su imagen Y semejanza El gran Parecido Que tu tienes Es el parecido A Dios Porque te participó De su capacidad De amar Porque te participó De su inteligencia Porque te participó De su libertad Porque te participó De su eternidad Tú eres libre Eres inteligente Eres amoroso Eres eterno Eres eterno Porque tu padre Es libre Es amoroso Es la inteligencia Suma Y es eterno Vas a decir Conmigo Gracias Padre Dios Porque me creaste A tu imagen Y semejanza Mi inteligencia Te la debo a ti Mi carácter De eternidad Te lo debo a ti Mi capacidad De amar Te la debo a ti Mi libertad Te la debo a ti Ahora recuerda Que Dios padre Te ama Eso te lo enseñó Jesús Como el padre Me ha amado Así os he amado yo Recibe todo el amor Del padre De Dios Padre y madre Recibe todo el amor De repente Estás Carente de amor Hay vacíos Amorosos En ti Hay heridas Fruto Del desamor Has mendigado Amor Has suplicado Amor Has buscado Amor Has necesitado Amor Y en esta noche De oración Vas a recibir Así como la tierra En este momento Está recibiendo La lluvia Vas a recibir El amor De Dios El amor Paternal De Dios El amor Maternal De Dios Recibe todo El amor De Dios Recibe todo El amor De Dios Dice la palabra Te he amado Con amor eterno Dice la palabra Te cuido Te cuido como a la niña De mis ojos Dice la palabra Una madre puede olvidarse Del hijo de sus entrañas Pero yo no tengo como olvidarme de ti Dice la palabra Dice la palabra Te he atraído hacia mi Con lazos de amor Y cuerdas de ternura Siéntete muy amado por Dios Cree que te ama Lo sabes Lo sabes Lo crees y lo sientes Llénate del amor De Dios Recibe el amor Del Padre Dios Déjate acariciar Besar Abrazar Amar por Dios Que es Padre y Madre Recuerda que el papá En las culturas Patriarcales Ese es el que merca Reconoce como Dios Ha sido Tu proveedor Dios Padre Provee para ti Porque te preocupas Por lo que has de comer Y el vestido Que has de ponerte La vida vale más Que el alimento Y tu cuerpo Más que el vestido Mira las aves Que vuelan Por el aire No tienen graneros Y el Padre Dios Las sustenta Mira los lirios Que crecen en el campo Que por la mañana Abren Y en la tarde Se marchitan Y sin embargo Y sin embargo Ni siquiera Salomón Pudo vestirse Con tanto esplendor Y si Dios Padre Y si Dios Padre Hace eso Con las aves Que vuelan Por el aire Y los lirios Y los lirios Que crecen en el campo Que no hará por ti Que eres su hijo No dudes No desconfíes Claro que tienes que trabajar Y conquistar día a día Lo necesario Pero recuerda Que finalmente La provisión Viene de Él Porque si el Señor No construye la casa En vano Se cansan Los albañiles Si el Señor No vigila la ciudad En vano Cuidan los sentinelas Él es tu Padre Y Él provee Para tu vida Tiene detalles De amor contigo Porque eres su hijo Y porque Finalmente Nos envió a Jesús Para rescatarnos Del pecado Y de la muerte Y enviándonos a Jesús Se la jugó Toda por amor A Él la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Dice la palabra Y el verbo Se hizo carne La palabra Se hizo carne La palabra Se hizo historia La palabra Se solidariza Con la humanidad Entera Se llama Jesús Es Dios Hecho carne Es Dios Hecho hombre Es Dios Como nosotros Y es nuestro orgullo Mayor No solo es Dios Sobre nosotros El Padre No es solo Dios Dentro de nosotros El Espíritu Santo Es Dios Como nosotros El Hijo El Hijo Dios Dios Como nosotros Experimentando Frío Calor Tristeza Agobio Traición Amistad Confianza Soledad Experimentando Todo lo que nosotros Experimentamos Dios Como nosotros Eso no lo podemos contar Si no nosotros Los cristianos Que Dios es Como nosotros Que se hizo Como nosotros Se llama Jesús Tu Señor Tu Salvador Y ahora te invito A esta segunda Experiencia Cierra tus ojos No permitas Que nada Externamente Te distraiga Déjate arrullar Por lo que el Señor Va suscitando En este momento De oración Y te invito A que construyas Un diálogo Con Jesús Con el verbo Encarnado Con la palabra Hecha carne Con el Emanuel Con el Dios Con nosotros Y como nosotros Jesús 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 que significa Dios salva Tantas cosas lindas Que podemos hablar En esta noche Con Jesús De decirle Jesús Gracias Porque Tu eres el buen Pastor Eres mi Pastor Yo soy tu oveja Y no solo eres mi Pastor Sino que eres mi buen Pastor Que fuiste capaz De dar la vida Por mi Como el buen Pastor Que da la vida Por sus ovejas Gracias Jesús Gracias Porque sigues dando la vida Por mi Porque sigues muriendo Por mi Porque sigues resucitando Por mi Porque me sigues salvando Porque me sigues dando Vida eterna Porque me sigues dando Vida y vida En abundancia Porque le sigues hablando A mi corazón Porque tu eres la palabra Hecha carne Gracias Jesús Porque eres el pan Porque eres el pan Que me da vida Porque me alimentas Porque me alimentas Con tu cuerpo Y con tu sangre Porque tu carne Es verdadera comida Y tu sangre Es verdadera bebida Para mi Gracias Jesús Porque eres mi camino El camino Gracias porque eres la verdad Mi verdad Gracias porque eres la vida Mi vida Gracias Jesús Porque tal vez muchos seres humanos No saben por donde ir Y tu me dices Que eres mi camino Y que eres el camino Y que si transito Por tu proyecto Tu persona Tu vida Llego al destino último Que es el eterno Padre Gracias porque eres el camino Que debo seguir La verdad Que debo creer Y la vida Que debo experimentar Gracias Jesús Porque eres la vida Porque solamente Unido a ti Puedo dar mucho fruto Porque si me alejo De ti Es como cuando Arrancan el árbol Y cuando sacan El pez del agua Si el árbol Se arranca Se seca Y si el pez Lo sacan del agua Se muere Y si yo me separo De ti No puedo dar fruto También muero Gracias Jesús Porque eres mi luz Lo dijiste Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue No camina en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Jesús Te necesito Para que ilumines Mi camino Gracias Jesús Porque en la oscuridad No se por donde voy Ni a donde ir Y tu me iluminas La vida Y tu me aclaras La vida Y tu me despejas El panorama Gracias Jesús Porque eres mi salvador Gracias Jesús Porque eres mi redentor Pagaste con tu vida Mi rescate Gracias Señor Gracias Jesús Porque eres agua fresca Que calma mi sed El que tenga sed Que venga a mi Lo dijiste Y yo le daría a beber Torrentes de agua viva Y gracias Jesús Porque solo en ti Puedo descansar También lo dijiste Vengan a mi Todos los que están Cansados y agobiados Que yo los aliviaré Cuanto Cuanto recibo De ti Jesús Cuanto me das Jesús Te bendigo Amado Jesús Te glorifico Amado Jesús Mi Señor Mi Redentor Y mi todo A ti la honra Y el honor Por los siglos De los siglos Amén Ahora vamos A la tercera Experiencia De Dios Y es Tener experiencia Del Espíritu Santo Eso lo hemos Trabajado muchísimo En nuestra comunidad De fe Así como decimos Dios Sobre mí Dios 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 como yo Y Dios Dentro de mí Y dentro de mí Es el Espíritu Santo Tú no estás solo Te habita el Espíritu Santo Es decir Te habita Dios 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 sobre Dios como Dios dentro Dentro Por eso Por favor nunca Pienses que estás solo No lo estás Solo no estás Te habita El Espíritu De Dios La fuerza De Dios La sabiduría De Dios La ciencia De Dios El consuelo De Dios La defensa De Dios El amor De Dios Dice la palabra El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que hemos recibido Después de mí El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que hemos Recibido Aleluya Hermano A vosotros De pie Vamos a Honrar Al Espíritu Santo Que está Dentro de Nosotros Que vive En nosotros Que es el Dulce Huesped Del alma Dios Sobre Ti Dios Dentro De ti Dios Como tú Padre Hijo Y Espíritu Santo Espíritu Continúa Alma Espíritu Espíritu Antes de Ass